A ver este, ya para irme Retro, ¿cómo estás? Perdón Ah, ¿no lo viste? Ahorita te lo enseño No, es que como ya no había nadie, dije Voy a estar solito todo el directo Pensé que me iba a quedar solito todo el directo No había tenido a nadie A nadie ¿Varios conocidos no pudieron? Ah, caray ¿Son niveles tipo puzzle? Ay, no, no me gustan Y yo no Mis favoritos Este sí estaba bastante relax ¿Conociendo sus caizos de este condenado?